Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 9 de marzo a continuación en Noticiero LPG. Diego Marcelo Oviedo Ábalos deberá permanecer en detención provisional mientras duren las investigaciones en su contra. Así lo decretó el Juzgado de Paz de Zaragoza la mañana de este jueves 9 de marzo. Oviedo es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio simple tentado. De acuerdo con los señalamientos, los hechos sucedieron el 17 de febrero en las canchas Calcio, en Vía del Corzo a Yagualo. Oviedo Ábalos supuestamente agredió al joven Cristian Medrano mientras se desarrollaba un partido de fútbol en dicho complejo deportivo, sin que todavía se explique el motivo de la agresión. Oviedo fue capturado tres días después por la Policía Nacional Civil y presentado ante los medios de comunicación. Un número indeterminado de reos fueron trasladados del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel ubicada en Tecoluca, San Vicente, durante la noche del 8 de marzo. Cerca de nueve buses realizaron el desplazamiento de los privados de libertad y fueron custodiados con una caravana de agentes policiales. Este es el segundo movimiento de privados de libertad en el Centro La Esperanza durante esta semana. El pasado 7 de marzo, al menos 300 supuestos pandilleros activos, fueron trasladados hacia el penal de Izalco, mientras el SECOT, en Tecoluca, recibió a 2.000 reos el pasado 24 de febrero, según informaron las autoridades. La Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador convertirá el Centro Histórico de la Capital en una zona fuera del control de la Alcaldía Capitalina, que comprende desde la Plaza de la Salud sobre la calle Arce, llegando hasta el Mercado Excuartel sobre la décima Avenida Sur, llegando al Palacio de la Policía Nacional Civil y luego subiendo por la octava calle Oriente, pasando por la primera Avenida Sur, cerca del Palacio Nacional, hasta el Mercado Cuscatlán. Esta área comprende 929.745 m2. La normativa consta de 44 artículos y regula la creación de una autoridad que se hará cargo de manejar todo lo relacionado con el Centro Histórico, incluso el administrar recursos, cobrar servicios y tramitar permisos de todo tipo. La propuesta de ley presentada el pasado lunes en la Asamblea Legislativa fue enviada a Comisión de Hacienda, que la discutirá en conjunto con la Comisión de Economía. La institución será dirigida por una Junta Directiva, un presidente ejecutivo y de las unidades o instancias que establezca la Junta, según el artículo 4 de la ley. Las cuatro personas que formen parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Centro Histórico consistirán en un presidente ejecutivo nombrado por Nayib Bukele y tres directores, nombrados por los Ministerios de Cultura y Turismo y por la Alcaldía de San Salvador. Todos los mencionados serán nombrados por un periodo de cinco años. ¿Qué queremos decir con esta campaña? Que las instituciones del Estado no están garantizando la vida especialmente de las mujeres, no están garantizando la salud de las mujeres, no están garantizando el alimento de las mujeres y eso estamos en una situación de desventaja cuando el Estado no está siendo garante de estos derechos de las mujeres. Liderezas de diferentes comunidades y el Foro Nacional de la Salud señalaron que en El Salvador no se está garantizando el acceso a agua potable, acceso a tierras y una vida libre de violencia contra las mujeres. Por tal razón, el grupo de mujeres lanzó la campaña denominada Mujeres, Territorio y Salud, Estado de Retroceso, que tiene por objetivo informar sobre la situación de las mujeres en el país y la falta de políticas públicas que garanticen su derecho a tierras, salud y respeto a todas sus garantías. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.